Hola, te estarás preguntando quién es esta persona que te habla actualmente. Bueno, si estás suscrito a este canal, es muy probable que hayas llegado por mis videos de programación, mis videos de Python, Octave, etc. Videos educativos. Aparte de esos videos, luego hice unos videos sobre WhatsApp Signal cuando WhatsApp tuvo su cambio de términos y condiciones. Bueno, este video es una actualización del estado del canal, ya que algunos de ustedes están suscritos, y bueno, me gustaría decirles sobre el futuro de este canal. Si es que no te interesa o ni te acuerdas por qué te suscribiste, bueno, no es necesario que sigas viendo el video, pero para aquellos que estén interesados, pueden continuar. Bueno, como saben, nunca he posteado videos constantemente, simplemente los he sacado cuando había algo de qué hablar. Hay mucho de qué hablar hoy en día, pero en resumen es lo siguiente. La plataforma de YouTube no es una plataforma que realmente sirva a creadores pequeños como yo. La mayoría de mis videos tienen unos cuantos miles de vistas, e inclusive el video que saqué sobre Signal y WhatsApp, los dos videos no pasan de mil vistas. Esos videos son videos que me tomó bastante tiempo en preparar, investigar, así que es promedio una semana por video. Entonces, es una inversión de tiempo y esfuerzo que hoy en día ya no me puedo dar. Entre tener un trabajo a tiempo completo, tratar de aprender otro idioma, y bueno, aparte de mis hobbies y otros intereses que tenga, hacer videos de 10, 20 minutos como los dos últimos que saqué, que requieren bastante investigación. No, no es algo que me sea rentable, no en términos de dinero en realidad, porque mi canal no es monetizado, sino en términos de cuánta gente realmente va a ver estos videos, porque no son muchos. Los de programación sí tuvieron bastante éxito, bueno, me imagino que hay la demanda. Así que, ya no van a ver en este video canales como, perdón, ya no van a ver en este canal videos como el de Signal o el de WhatsApp, de 10, 20 minutos, que explican algo en detalle, porque no vale la pena. Realmente, YouTube no promueve a los creadores pequeños. O sea, YouTube es básicamente un negocio para aquellos que realmente quieren hacerlo a tiempo completo, pero ese no es mi plan actual. Yo hago YouTube, hago videos, creo contenido como hobby, porque me gusta compartir conocimiento, etc. Entonces, yo no pienso monetizar esto por el momento, así que no me sale a cuenta. Ahora, he empezado a hacer videos en otra plataforma muy famosa, la más famosa del momento, TikTok. Y, bueno, son videos de tema educativo que estoy haciendo y son videos muy cortos que también me toman investigación, aunque no lo crean. Bueno, una vez que los vean, ya se darán cuenta. No estoy haciendo videos de bailes o chistes, son también videos de lo que se conoce como infotainment, o entretenimiento educativo. Entonces, estos videos me toman mucho menos investigación. Usualmente los puedo hacer en un par de horas, entre investigar y, bueno, etc. La edición. Así que, aquellos que estén interesados en mi contenido, los invito a que me sigan en TikTok. Estoy posteando videos semanalmente. Los temas son, yo considero, bien interesantes para todo el mundo. Y, bueno, hablo de lo que es... En general, me gusta compartir lo que aprendo a medida que leo o veo documentales, etc. Entonces, hay videos sobre ciencia, sobre geografía. Voy a empezar a hacer un poco de historia. Así, o sea, es compartir conocimiento, difundir, difundir conocimiento. Entonces, los invito a que me sigan en ese canal. En TikTok, perdón. Es muy probable. La diferencia de TikTok, también me gustaría explicar por qué estar en la plataforma. Es que TikTok es como YouTube era en su época de oro. O sea, estamos hablando hace más de 10 años. Cuando YouTube estaba comenzando, era como una especie de jardín del Edén, en el cual los creadores, salieron muchos creadores que eran, pues, que no eran nadie, ¿no? Eran personas comunes que se volvieron famosas, hicieron contenido, que resonó con las personas y, bueno, ahora son famosas. Hoy en día, YouTube es una plataforma que penaliza a los creadores independientes y es básicamente, se está convirtiendo en televisión. Porque los principales canales de YouTube, hoy en día, los que tienen más vistas y los que hacen dinero, son empresas. Empresas, organizaciones, canales de televisión, etc. Son entidades que tienen presupuesto para hacer las cosas, pero no creadores independientes. Entonces, pocos quedan de los grandes, como PewDiePie, bueno, en lo que es YouTube de habla inglesa. Pero, bueno, son excepciones, ¿no? Y TikTok, o sea, así como nadie, yo también abrí mi TikTok. Y, bueno, tengo un número decente de vistas. Ya tengo, por ejemplo, mis tres últimos videos promedian mil vistas. Que es el cuádruple de lo que hice en vistas con los videos de Signal y WhatsApp. Entonces, la relación entre inversión de tiempo y, bueno, lo que... O sea, al final no tiene sentido hacer un video, para mí, si nadie lo va a ver. Entonces, con el tiempo que puedo invertir en TikToks, entre todo lo que tengo que hacer aparte de mi vida personal, yo creo que vale la pena. Entonces, voy a seguir haciendo videos en TikTok. Es probable que también los empiece a subir a YouTube. Todavía no he decidido si va a ser en este canal u otro. En todo caso, bueno, dejaré el enlace. Pero por ahora voy a dejar el enlace de mi TikTok. Así de simple. Bueno, ahora, sobre el futuro del canal en sí. Como pueden ver, este canal es un canal sobre tecnología. Bueno, en resumen, el futuro de este canal está incierto. Lo que sí es cierto es que ya no van a salir videos como el de Signal o WhatsApp. Que requieren bastante investigación. Lo que sí todavía he pensado es todavía crear contenido de programación, tecnológico. Como tutoriales, como los primeros que hice. Esos tutoriales, como bueno, es conocimiento que yo ya tengo, no toma mucho en investigar. Y, bueno, es relativamente sencillo hacerlos. Entonces, si ustedes tienen interés en que todavía siga haciendo videos de programación, escríbanlo en los comentarios. Díganme de qué lenguajes, qué tecnologías, etc. Yo actualmente trabajo en el rubro de lo que es la ingeniería de datos. O lo que se llama Business Intelligence. Y es un rubro que no es precisamente nuevo, pero como que es un nicho bastante específico de lo que es el desarrollo de software. Y como que se está poniendo más de moda a medida de que las empresas quieren hacer análisis sobre datos, entender a sus clientes, etc. Entonces, yo en los últimos años he estado ganando conocimiento sobre eso. Así que si les interesaría videos sobre ingeniería de datos, que sería Python y, bueno, otro tipo de tecnologías que no es necesario mencionar. Bueno, Spark, PySpark, ese tipo de cosas. Si es que les interesa ese tipo de cosas. Lo que es el procesamiento de datos, limpieza, agregaciones. Bueno, si es que saben estos términos. O si es que les interesan estos términos, a pesar de no conocerlos. Entonces, todavía podría ser ese tipo de videos. Así que déjenme saber en los comentarios. Entonces, en resumen. El futuro de este canal es incierto. Va a depender de... Si es que alguien ve este video en primer lugar. Así que, si nadie ve este video, bueno. Muy probable que también empiece a postear mis videos de TikTok a este canal. Ya que, bueno, tengo unos suscriptores. Más o menos unos 200, creo. Si no... Si recuerdo bien. Así que, bueno. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Los voy a leer. Así que, bueno. Les deseo un feliz 2023. Y... Bueno. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.